hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de aries pero lo que sería el tema del amor las parejas y el romance en este primer quincena del mes de junio o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje a ver aries estás en un proceso de soltar muchas cosas sobre todo a nivel energético aquí lo que me habla mucho como que te estás liberando de algo que viene de tu pasado y sobre todo tiene que ver mucho con situaciones que te venían es que vienes como destruyendo muchas cosas como destruyendo bloqueos me están diciendo como cambiando tu energía en un proceso de transformación de dejar atrás muchas cosas de soltar con el tres de copas me hablo mucho como de estar obviamente apoyándote con la gente que te quiere y con tu familia o con tus amistades cercanas y veo que de alguna forma estás en una depuración de soltar situaciones sobre todo pueden ser de cuestiones familiares o sea que en algún momento hubo un conflicto o una pelea o un enojo emociones que te venían haciendo daño las vienes soltando y vienes haciendo consciente de muchas cosas esto obviamente se puede trabajar a través de terapia algún tipo de terapia terapia emocional terapia psicológica terapia holística etc lo que veo aquí tiene que ver mucho también con dejar atrás por ejemplo con el tres de copas dejar atrás me están diciendo aquí de situaciones por ejemplo que viviste con una pareja lo que puede lo que puede estar pasando lo que es lo que me está llegando tiene que ver con que a lo mejor algún en algún momento saliste con una pareja que era casa de que tú no sabías o que sí sabía si estuviste y entre medio de una especie de triángulo amoroso porque me hablan de tres personas si estás trabajando y soltando todo eso en personas que todavía no se separaban personas que todavía no se divorciaban personas que estaban con varias personas a la vez mientras estaban contigo eso también no solamente es una cuestión que puede ser riesgos a nivel de enfermedades vaya sino también a nivel energético te contaminan muchísimo este tipo de relaciones aquí lo que me hablan tiene que ver con estar dejando atrás este tipo de experiencias que has tenido que en algún momento tuviste quizás no que hayas tenido puede ser que no conectes con esta parte del vídeo pero es que me habla mucho de situaciones por ejemplo de venir vuelvo lo mismo soltando emociones soltando energía soltando tiene que ver con emociones o con energías y obviamente la carta de la torre tiene que ver con este proceso de cambiar destruir todos esos bloqueos porque la energía se empieza a liberar aquí en lo que me habla con la carta de la torre tiene que ver mira si te fijas aquí estás conectando con esa libertad te estás liberando el hecho de que de hecho la carta de la torre y la estrella es estás luchando internamente por de hecho tu energía incluso tu energía masculina está luchando por ayudarte te están ayudándose a literalmente tu conciencia tú cómo decirlo tu luz interior tu luz vaya te está ayudando a trabajar todo esto para que te liberes estás liberando la carta de la estrella te habla mucho de conectar estar conectando mejor con tu propia energía y aquí lo que me hablan con la carta de la estrella tiene que ver con el ser más tú mismo ser más tú misma aprender a expresar aprender a defenderte aprender a saber lo que quieres lo que necesitas desde un punto de vista sano y aquello que ya no es sano se va a ir porque porque es la carta de la torre la carta de la torre me habla de cambios de cambios incluso inesperados que son cosas que están llegando a tu vida y que aparentemente tú los vas a ver como una amenaza porque muchas relaciones pueden llegar a cambiar porque a lo mejor te vas a enterar de ciertas situaciones de tu pasado con tus ex parejas por ejemplo si es que tienes las ganas de regresar con alguien aquí me habla mucho de conflictos ciertos conflictos que se van a que se van a mostrar o ciertas situaciones sobre todo y es que me habla mucho la carta de la torre tiene que ver con guerras con conflictos con peleas con también esta parte de impulso de una cierta agresión no tanto es una agresión física sino más bien es como una agresión energética donde te vas a dar cuenta que aquello que te agrede aquello que no te sientes bien ya sea con tus exparejas con un pretendiente con gente que estés conociendo de alguna forma vas a empezar a moverte y obviamente si tus emociones no están bien cuando estás con alguien y estaban bien cuando estás contigo vas a empezar a identificar este tipo de patrones donde de alguna forma y vas a decir oye sabes que no me estoy pasando bien con esta persona pues no tengo por qué estar ahí y a lo mejor te puede atraer esta persona y eso vuelve a caer en cuestiones de patrones repetitivos donde cuando te das cuenta de esto y empiezas a corregirlo es decir si te das cuenta que estás siendo atraído o atraída por una persona que te va a hacer daño que te puede hacer daño y obviamente todo eso se puede ir trabajando en terapia y le pones un freno es eso y sabes que eso no me gusta está la carta de la torre la carta de la torre es energía masculina esa energía también de aprenderte a protección pero sobre todo tomar acción de tomar acción de soltar lo que no te corresponde de soltar lo que te hace daño de soltar emociones de dejar fluir las emociones y ya no a ya no tomarlas o sea ya no apoderarte de esas emociones ya no guardarte la sino permitir que esas emociones sean libres y aquí lo que estamos viendo la carta de la estrella te está guiando de hecho la carta de la estrella tiene que ver con una guía en la oscuridad y tiene que ver con un trabajo interno profundo y fuerte que te está permitiendo sanar ese es un proceso de sanación aries y sobre todo de soltar energías del pasado que no te corresponden que no son tuyas que te están haciendo daño sea independientemente que sea de la familia o sea de las parejas de las experiencias que tuviste las estás soltando y estás en una etapa de transformación con la carta de la torre vuelve lo mismo es tomando acción de lo que a ti te corresponde para estar bien hasta aquí el vídeo te veo a lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos